Príncipe de paz Te adoro a ti en espíritu y verdad Alzo mi voz y tu nombre exalto Señor Te doy mi vida a ti en satio juicio vivo Mi amor es para ti mi Señor y mi Dios Príncipe de paz Consejero y fuerte Dios Majestuoso Rey Has dado un canto a mi corazón Te adoro a ti en espíritu y verdad Alzo mi voz y tu nombre exalto Señor Te doy mi vida a ti en sacrificio vivo Mi amor es para ti mi Señor y mi Dios Príncipe de paz Consejero y fuerte Dios Majestuoso Rey Has dado un canto a mi corazón Te adoro a ti en espíritu y verdad Alzo mi voz y tu nombre exalto Señor Te doy mi vida a ti en sacrificio vivo Mi amor es para ti mi Señor y mi Dios Mi amor es para ti mi Señor y mi Dios Te adoro a ti en espíritu y verdad Alzo mi Dios Alzo mi voz y tu nombre exalto Señor Te adoro a ti en espíritu y verdad Mi amor es para ti mi Señor y mi Dios 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 Mi alma tiene sed de ti Y cada día yo te buscaré Mi refugio ha sido Mi refugio ha sido Oh Señor A la sombra de tus alas Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Mi alma tiene sed de ti Y cada día yo te buscaré, mi refugio ha sido, oh Señor, a la sombra de tus alas. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Mi alma tiene sed de ti, y cada día yo te buscaré, mi refugio ha sido, oh Señor, a la sombra de tus alas. Me gozaré, me gozaré, me gozaré. Jesús yo te adoro, te adoro. Jesús yo te adoro, con todo mi corazón. Jesús yo te adoro, te adoro. Jesús yo te adoro, Jesús yo te adoro. Porque tú eres un Señor. Jesús yo te adoro. Jesús yo te adoro, te adoro. Jesús yo te adoro. Con todo mi corazón Jesús yo te alabo Te alabo Jesús yo te alabo Te alabo Jesús yo te alabo Porque tú eres el Señor Adoremos Adoremos Demos gloria Y cantemos Adoremos Digno de alabanza Adoremos Adoremos A Cristo el Señor El Señor es Rey En la tierra Se me da Su eterna gloria Gloria Adoremos 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 Muito gloria Vemos gloria Adoremos 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 a Cristo el Señor y Rey En la tierra se vio su eterna gloria Adoremos, adoremos, damos gloria Y cantemos aquí digno de alabanza Digno de alabanza Digno de alabanza Adoremos, adoremos, adoremos Digno de alabanza Adoremos, adoremos Digno de alabanza 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 Gracias por ver el video.